Y llego la cumbia Subido odise San Luis Potosí 3, 4 Con los hijos 3, 4 Ese botecito, ese botecito Ese botecito si lo se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena 3, 4 Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se excida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito mami rico y sabrosito 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 ¡Suscríbete!